¡Ay, Nico! ¡Ya no hagas caso de periodo de lucho, por favor! Y déjate las uñas, que el barniz que te preste es carísimo. Y es que... ¿Cómo no quieres que me desespere? ¡No es justo! No, claro que no es justo. Es como cuando Belén me dijo que mis botas Prada eran fake. ¡Imagínate! Mira, ese suéter está divino, las brusas de ella me encantan. Vamos a buscar aquí más cosas, digo, no hemos visto todo. Mira, Selly, yo creo que mejor te conviene otra tienda. ¡Ey, ey, ey! ¡Pausa, charrito! ¿Qué? La asesora de modas de Selena soy yo, cariño. O sea, pero, ¿aparte quién eres tú para venirme a enseñar la vida, Roberta? Yo sé que un vestido es al tipo que no es lo más importante, pero para mí fiesta es fundamental y me lo echaste a perder.